En todo el programa de servicio profesional docente para capacitación y formación tenemos una plataforma académica de Morelos, de las pocas que hay en el país donde es una herramienta y un instrumento que están accesando los maestros para su formación y capacitación, además de cursos presenciales. Sí estamos convidiendo con esa responsabilidad y si algunos casos tenemos la incidencia para accesar a la plataforma, los atenderemos de manera personal. ¿Es decir, no hay ningún riesgo para arrancar el ciclo escolar? Ningún riesgo. Morelos terminó el ciclo escolar pasado en paz y lo inicia con normalidad también. Y eso es un reconocimiento a los maestros y a los trabajadores de educación por ese compromiso con las niñas, los niños y los jóvenes de Morelos.